Hoy alrededor de las 11 de la mañana hubo un llamado en 911 indicando de un siniestro vial en la ruta 3, kilómetro 976. Hasta allí llegó el personal policial, donde tomó conocimiento que hubo dos vehículos involucrados, una Toyota Hilux y también el otro vehículo, una Volkswagen Sabahiro. De acuerdo a lo que trascendió y que pudimos recoger en la zona, ambos conductores venían en el sentido de las grutas Viedma, el rodado mayor intentó sobrepasar al vehículo menor, así se produjo la colisión entre ambos y como muestran las imágenes, la Toyota se llevó la peor parte en función de que terminó volcando. De cualquier manera, ninguno de los dos conductores sufrieron demasiadas consecuencias físicas, trabajó la gente de la policía de Río Negro, el hospital Sati de Viedma, ni como es habitual en estos casos. Repito, un vuelco en la ruta nacional número 3, zona del Idevi, en el kilómetro 976 aproximadamente. Gracias.